Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Desde este momento, Pluma, lápiz y veneno. Un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Naucelles. Hola, soy María Inés Naucelles y te doy la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno. Bueno, empezamos el programa sin antes saludar a nuestros vecinos pilarenses que ayer estuvieron honrados y agasajados en el premio Carlos Gardel, como son Marcela Morelo y Víctor Heredia, que recibió un premio por su trayectoria, sus 50 años en la música. Víctor, felicitaciones. Marcela Morelo, felicitaciones. Un honor para todos los pilarenses, un orgullo. Y bueno, quería comentarles que la legislatura porteña destacó protegiendo el edificio de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes por su valor patrimonial. Me parece una noticia muy interesante. Y bueno, arrancamos el programa nomás. Todo el arte y sus protagonistas. Pluma, lápiz y veneno. Con María Inés Naucelles. Le damos la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno a Silvia Creoleiva, una gran artista y amiga. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal, María Inés? Bien, bien, muy bien. Muy contenta de que me llames y me hagas una entrevista por esto de la Bienal de Venecia. Sí, contame cómo fue esa experiencia, por favor. Me moría de envidia yo desde acá. Y la verdad que sí, es una situación envidiable desde que lo ves, porque yo no conocía la verdad que no conocía nada de Italia. Y caer así directamente en Venecia es un lugar que, bueno, después hablamos de la Bienal, pero digamos, Venecia en sí es toda una gran muestra glamorosa y de una ciudad increíble, porque es realmente mágica y onírica. Es todo el tiempo viviendo como en un sueño, ¿no? Y con mucha historia, historia del arte. Claro, pero aparte de entrar en cada pabellón o palacio, de la Bienal o donde sea, y por todas las ventanas, y cuando salís todo el tiempo encontrarte con que, ay, estás ahí rodeada de canales, en un silencio absoluto. Porque acá estamos acostumbrados, viste, a un tránsito que allá no hay, o sea, como, es, bueno, es como un cuento. Es estar en otro, para mí era como ir a otro planeta y realmente la experiencia fue así. Es un lugar como, es único, es muy mágico y, bueno, transcurriendo ahí además la Bienal, que toma toda la ciudad, la verdad que es una experiencia fantástica. A la cual hay que ir, para mí, digamos, un tiempo considerable para poder transitarla y vivir la vida, no sé, como mínimo hay que dedicarle una semana y te falta tiempo, porque realmente es mucho lo que hay, lo que propone la Bienal. Claro. Esta es la edición 57 y la, imagínate que son 81 naciones participantes, que son las que tienen, digamos, tienen su espacio más, que cada año se invitan, se invitan además artistas. Este año la curadora es Cristina Macell, que además invitó, digamos, una serie de artistas que, más allá de los envíos nacionales, también presentaron, presentaron obra. Y allá transcurren dos lugares, primero, digamos, los envíos nacionales, transcurren en Arsenale y Giardini, más 22 eventos colaterales que, digamos, los encontrás en iglesias, palacios, bueno. Este, realmente, digamos, es muchísimo y, digamos, hay que andar mucho, hay que ir preparado para realmente andar mucho. El tema de esta Bienal era, según la curadora, era Viva Arte Viva y va a durar hasta el 6 de noviembre. Así que el que quiere ir, tiene muchísimo tiempo para planearlo. Exacto. Y la verdad que es, nada, es una experiencia fantástica. O sea, el envío de nuestro país, no sé si, bueno, por ahí leíste algo, este, la Argentina tiene recuperado un pabellón ya desde hace unos años en la zona, en Arsenale. Y este año se eligió, por concurso, realmente, digamos, una muy buena elección que haya sido por otra, digamos, no, digamos, digitado, sino que se eligió entre varias representantes de ediciones anteriores. Entonces, este, se eligió a Claudia Fontes y presentó, digamos, una, la verdad que una obra fantástica. Es una instalación que ella nombró como el problema del caballo y que ocupa, la verdad, la totalidad de la sala. Bueno, no sé si querés que te cuente un poco. Sí, sí, contame. Bueno, digamos, yo después te cuento, digamos, cuál es lo que a mí más me impactó de toda la Bienal. Pero, por supuesto, íbamos con mucha, fuimos en un grupo de mujeres, que éramos once, con lo cual teníamos, además, después de ver cada muestra, digamos, charlábamos sobre lo que nos pasaba. Después hicimos nuestras selecciones de cuáles son los envíos o las muestras que más nos gustaron. Pero, de todas maneras, íbamos, digamos, con, digamos, muy expectantes de la presentación del pabellón argentino, la de Claudia Fontes, porque ya íbamos leyendo de qué se trataba. Es una presentación hiperrealista, ¿no?, con, este, gigantesca, dramática de un caballo y la hipertrofia muy poética de la mano de una joven que lo está, lo está delante del caballo tranquilizándolo. Después hay una serie, bueno, de piedras suspendidas a modo de lluvia, hay que mirarlo con una, genera una sombra. Después, cuando lo que sí nos pasó y un poco lo que leímos de otras publicaciones sobre esta muestra, es que, viendo la obra, no se verifican esos problemas tan anunciados, ¿no?, históricos, políticos, económicos, desde la obra en sí. En ese sentido, me parece, y nos pareció un poco en general, que hay una sobreargumentación por delante de la obra que no se advierte, ¿no?, sino una poderosa voluntad de sobrecarga interpretativa. Digámoslo, o sea, la obra es impactante. Ahora, en principio, o sea, uno te quedas con esa imagen, es maravillosa, es perfecta, pero, bueno, después hay que agregarle todo, digamos, el texto curatorial para entender lo que Claudia quiso manifestar. También, bueno, fueron invitados otros cuatro argentinos, hubo una, digamos, hubo una muestra de Nicolás García Uriburu, que, si recordás, en el 68, tiñó de verde las aguas de... Sí, fue histórico. Hizo, la verdad, que una movida realmente poderosa. Después salía, bueno, también fue Liliana Porter, Sebastián Díaz Morales y Martín Cordiano, que eran, digamos, muestras colaterales y fueron invitados por la curadora. Ahora, la que ganó el primer premio, el León de Oro de la Bienal este año, fue el pabellón de Alemania. Muy controvertido. Si querés, te cuento un poquito. Sí, por favor. Es una que era como una performance, ¿no? ¿O no? Mira, la curadora es Suzanne Pfeffer y eligió a una artista de 39 años, Anne Imoff. Citando un poco a Christine Massel, que es la curadora de la Bienal, en cuanto a la situación mundial es crítica, y que por eso, justamente dice, se necesitan los artistas, en ese sentido. La curadora del tono alemán elige un artista que pensaba, ella, que iba a generar controversia, y de hecho lo hizo, ¿no? O sea, en realidad es como, se trata casi como de una falda de obra, donde casi todo es cuerpo y performance. Se producen en la audiencia, ¿no? Estados de angustia que se corresponden con lo que está pasando, digamos, políticamente, no solo mundial, pero bueno, en principio en Europa. Ahora, es un trabajo muy bien logrado, corporal, la música, las actuaciones, y hay una cierta brutalidad en la forma en que los cuerpos se mueven. Sin embargo, hay momentos infinitamente delicados. Para mí, o sea, vivimos, esto es un poco, digamos, el relato curatorial, es bastante complejo, hay que leer, digamos, la propuesta de la curadora, ¿no? Pero bueno, vivimos en una época en que nuestros cuerpos están sufriendo profundos cambios, ya sea, digamos, por la tecnología o la farmacología. Para el artista, para Animo, que ella hace pintura, escultura, instalación, sonido y performance, en esta propuesta, para ella cada visitante se convierte en parte del proceso, y ni la coreografía ni la arquitectura establecen líneas divisorias claras, entre la audiencia y artista, ¿no? De hecho, uno, la propuesta, que está basada en Fausto de Goethe, digamos, es toda una performance que lleva cuatro o cinco horas, pero para el artista, de hecho, uno puede estar unos minutos o cuatro horas, pero que lo que ella más quiere es que uno se sienta libre dentro del espacio. Sí, más que libre, me imagino que debe ser medio inquietante, ¿no? Es inquietante y, mirá, yo lo que rescato es que, digamos, yo traté de... Estuvimos un rato, no teníamos... En principio, cuando fuimos, no sabíamos realmente bien de qué se trataba, la transcurrimos y la atravesamos un tiempo y justamente pescamos una parte en la que estaba terminando. Y hubo un momento después de movimiento de los actores donde la mayoría nos quedamos en otro espacio porque no había lugar para ir a ver lo que seguía sucediendo. Todo es en tres niveles, digamos, hay unos soportes donde hay actores que están parados y vigilando. Después hay otros niveles, o sea, está el piso levantado y todo es vidrio, ¿no? Es como que todo lo ves, pero no te acercás tan fácilmente o no accedes. En algún momento me quedé filmando los que quedamos en un... Viste, como que, bueno, no pudimos seguir al resto de lo que iba pasando y me quedé filmando en circular y no sabías bien quiénes eran los actores y quiénes no. Y quedamos mucha gente dando vueltas en un estado como de zombi. Y cuando yo lo vi en mi propia filmación, dije, y lo leí como parte de la curadora, dije, ah, bueno, digamos, algo pesqué y algo pasó de lo que nos quedamos todos como mirando sin saber quién, muy bien, quién era quién, quién actuaba y quién no. Como experiencia interesante. Ahora, a mí me gustaría, digamos, volver, ya sabiendo, hay que leer un poco, digamos, si está bueno ir sabiendo un poco qué es con lo que uno se va a encontrar. Lo que pasa, nosotros fuimos el primer día y, bueno, pero bueno, vivimos lo que, digamos, de la propuesta, nosotros realmente vivimos algo de lo que la curadora trata de... Y lo que el artista quiere hacer, exacto. Es realmente, digamos, es una obra muy contrapartida, muy impactante, habla de muchísimas cosas, es muy complejo. Ahora, no es lo que más me impactó. ¿Y qué es lo que más te impactó? Mirá, hay una muestra dentro de todo lo que ocurre en Venecia, ahora en la Bienal, se exponen artistas seleccionados para la cuarta edición del Future Generation Art Prize y de ahí rescatamos el trabajo de un artista que obtuvo un premio especial del jurado. Es una queniata, se llama, fue Boswell, y la verdad que coincidimos con el grupo de mujeres con las que fuimos, que fuimos ahí a Venecia, en que la verdad es la obra que más nos impactó. Se llama Mutumia, que es del 2016, y la artista, que nació en 1982, reflexiona ahí en sus búsquedas sobre el tema de la fragilidad, el cuerpo, las fronteras, la casa. La verdad que es una instalación, tiene dos espacios, pero lo más impactante, hay un espacio en el que te invita a dejar grabado unas palabras, te sentás en un espacio, aparatas un botón y tenés 30 segundos, respondiendo a cuáles son las palabras que aún no has dicho y qué necesitas decir. Y eso queda grabado y se suma a las voces de lo que después transcurre en otra sala, todas esas grabaciones quedan registradas. Y después, digamos, pasás a una sala rectangular donde hay una plataforma que al pisarla reproduce la conversación junto con un canto muy particular y empiezas a ver toda una serie de imágenes de mujeres dibujadas a lápiz por Fueb. Que transcurren colectivamente en distintas instancias de animación. Se escucha un diálogo entre mujeres, te digo que nos quedamos más de 30 minutos impactadas mirando todo lo que ocurre, realmente en un estado de empatía con el lugar, de aprendizaje, porque, digamos, hay toda una animación que es toda de mujeres, ya dice el artista Fueb, que, digamos, lo que le impactó en un momento fue cuando se encontró con un grupo de mujeres mayores de Uganda, ¿no? desnudas y acostadas en un clino. Y cuando la vio, pensó, dijo, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo a estas mujeres? ¿Qué están haciendo desnudas, no? Estamos tan acostumbrados a las implicancias, a las connotaciones políticas de un cuerpo desnudo, de mujer, la asociación de victimización, explotación, ¿no? Y como que la artista en un principio pensó que eso no estaba del todo bien. En muchas culturas de África es un tabú para un hombre ver el cuerpo de la madre desnuda, ¿no? Entonces en ese acto desafiante que ella ve de esas mujeres, en realidad descubre cómo ellas lo convierten en valiosas armas. Y te digo que algo de esto pasó ahora acá en Buenos Aires, no sé si te enteraste, en el Congreso hubo un grupo a vista de mujeres que hicieron una acción y hoy yo justamente, hace un rato lo estaba mirando en un video en esta instalación de esta quiniata, digamos, cómo ella presenta, digamos, todas las imágenes muy bien hechas, digamos, hay mucha, por supuesto, mucha tecnología, mucho contenido, pero más allá del discurso curatorial, es algo que te impacta porque no necesitas entender demasiado. Bueno, eso me parece lo más interesante. Las imágenes hablan, ¿no? Digamos, la experiencia... Te impactan las imágenes. Entre mujeres, la verdad que no nos podíamos ir, era quedarse, mirar, recorrer, sentir, ver la propuesta de esos dibujos que van cambiando las voces, los cantos, los sonidos. Es tan interesante, ¿no? Más allá de toda la investigación, la investigación de ella, la verdad que lo que propone no necesita explicación. Lo que sucede ahí sucede y te queda clarencia y realmente es impactante, es muy emotivo. La verdad que para mí, para el grupo que fuimos, muy bien, igual que ha recibido un premio y... Bien merecido. Tratamos el tema de lo femenino y es un tema realmente mundial. Seguro. ¿Cómo? No, que entonces, digamos, hay mucho para ver, pero lo que más te impactó fue esto de la queñata que estaba como en un paralelo a la bienal, ¿verdad? Claro, no está ni en Nacionales ni en Yardini, que es donde transcurren los pabellones exactos. Y sí, después de lo que te digo, el pabellón ruso sí está, el pabellón, los pabellones también me gustaron mucho, las propuestas de España, Cuba, que también, no están, pero digamos, están dentro de la bienal. La presentación de China es imperdible. Eso sí tiene un pabellón realmente impactante, enorme, que se llama Continuum Generation by Generation. Es como una especie de quermés onírica que tiene, digamos, ocupa un pabellón enorme de dos pisos, con visiones panorámicas y observaciones micro, viste, que la verdad que se complementan para producir un verdadero Continuum Coratorial. La verdad que la propuesta de China habla de la energía en la que la cultura china se mantiene, la verdad, viva y en marcha. La verdad que tremendo el pabellón de China. Y después nos encontramos con algo también muy controvertido, no es invitado para la bienal, pero transcurre fuera de los lugares, digamos, de los dos lugares tradicionales, y es la muestra de Damien Hirst. ¡Ah! ¿Qué presentó? No, mirá, esta es la primera vez que dos casas venecianas, que son propiedad del coleccionista francés, de François Pinot, muestra obras de un solo artista en sus dos casas, ¿no? En el Palazzo Grassi y en la Punta de la Dogana. La verdad que sí, controvertido, porque hubo ya antes de la presentación grupos de defensa de los derechos del animal en Italia que lo tildan de charlatán, que usa animales, que sufren. A principios de este año, en marzo, le hicieron una protesta depositando en la puerta del Palazzo 40 kilos de excremento animal con una bandera que decía Damien Hirst, go home. O sea, no lo querían para nada. Para nada. Bueno, sí, no se sabía mucho de antemano qué era que iba a presentar, pero es una propuesta que le llevó 10 años de preparación, que él tituló Tesoros del Naufragio de los Incrédulos. Son esculturas como hundidas en el fondo del mar y cubiertas de algas. Pero, bueno, por un lado, el proyecto se desarrolla, ¿viste? Mucho hasta, digamos, hasta hartarte del recurso de las vanitas explotadas, astilladas, como una infinita cantidad de obras que no terminás, parece que no vas a terminar nunca de recorrer los espacios. Por otro lado, digamos, el monumentalismo, maximalismo, hiperrealismo desmesurado en otra parte. Hay un coloso tremendo de 10 metros monumental en el Palacio de Gracia, en San Samuel. La verdad que, digamos, está entre el estrepento, la cultura de masas, es un despliegue de técnicas, materiales, presupuesto, que no te puedo contar lo que te propuesto, ¿no? Que provoca, digamos, como un cansancio y sin sentido. O sea, Damien es en estado puro, pero con relato posible. O sea, vanitas dentro de la vanitas, que es en el fondo toda práctica artística, todo corpus de obra, porque el proyecto le toma, como te dije, a Damien, más de 10 años de realización. No sé qué. Igual es impebible. Te interese más o menos, te guste más o menos, la verdad que merece ir a verlo. Y no vimos ningún animal, esta vez no puso ningún animal, eran todas recreaciones, que uno dice, son, es verdad, es mentira, y ya de entrada descubrís que, bueno, no, que no es verdad. Que no es verdad. Claro, claro. Pero bueno, que se maravilló. Bien, bueno, interesantísimo lo que nos estás contando. Silvia, y volviendo a la realidad de tu taller, ¿en qué andas? Mira, últimamente lo que estuve trabajando como, bueno, volví, volví desde otro lugar a tomar elementos que usé mucho en mi, digamos, en mi trabajo como bioquímica y aparecieron, aparecieron los capilares, los portaobjetos, elementos de laboratorio que tienen que ver con, bueno, con la, con la sangre y me vinieron, digamos, surgiendo cosas con las cuales, con esos elementos como construyo frases o, podríamos decir, dibujo expandido a través de los capilares, ¿no? El acrílico como soporte también me ayuda y me gustó siempre, quise trabajar, este, digamos, con acrílico, así que, bueno, estoy, estoy por ahí y ahora, bueno, procesando todo esto del avienal que es como una apertura, ¿no? Donde busqué la pintura, por supuesto, en la avienal fuimos a la academia que es un espacio, digamos, donde vimos, este, o pinturas del 1400, 1500, me encontré con muestras de dibujo de Poisson a Cézanne maravillosos y maravilladas, es decir, bueno, todo eso creo que sigue jugando en mi obra desde Poisson, pero hay algo que ha ido transcurriendo y que ahora yendo a la avienal, digamos, en algo donde ya no es una muestra local, sino donde artistas de todo el mundo veo que, digamos, y mucho de lo que a mí me va pasando también es, bueno, otra manera de encontrar materiales y otra forma de decir a través de, ¿no? de objetos e instalación donde, bueno, otra cosa que en la avienal, digamos, también he notado que, por ejemplo, en varias obras el tema del olor es muy importante, lo vi en la en la presentación de Israel, en la presentación donde te acercás a ver esa lluvia y arrimás porque lo ves todo desde afuera, pero a través de la ventana podés ver lo que pasa, es una casa en la que llueve afuera no llueve, solo llueve adentro y de adentro te viene un olor a humedad tremendo. En la obra de Israel también habita el tema del olor y en la muestra de Italia, el pabellón de Italia, el tema también es una obra muy impactante, el tema del olor está tremendamente presente. Así que digo, hay mucho, hay mucho para agarrarse de muchos lados, ¿no? Muchas, muchas aperturas. Exacto, el tema del cuerpo, la presencia del cuerpo, la instalación, lo performativo, la instalación, lo planté en una muestra el año pasado, digamos, donde aparecen, bueno, los capilares, un objeto, la instalación, el relato, la palabra, bueno, por ahí ando. bien, 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 me alegro mucho por todo esto que me contás, esta posibilidad de abrirte y de contarnos y bueno, y también significa que es un aporte más para tu obra, así que bueno, me parece fantástico y te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos la posibilidad de poder compartir porque la verdad que si uno o viaja o no, igual el poder, yo lo que me siento es muy feliz de haber podido, de haber podido ir y estar y ver todo eso y realmente lo que me está pasando en esta semana empecé de vuelta a dar clases y en mi taller, digamos, vienen los alumnos y en realidad lo que hago es, ¿viste? Yo saqué infinidad, muchísima cantidad de registro fotográfico y fílmico y en realidad lo que me da muchas ganas es de contarle a la gente joven y de mostrarles, ¿viste? Bueno, en qué andan otros artistas en el mundo y qué es lo que está pasando más allá de que ellos vengan y vienen a pintar a mi taller con muchas ganas y a mí me encanta transmitir eso, pero también me noto que, digamos, esto me impactó y me gusta, digamos, a la vez transmitirlo, así que estoy dando todo este tiempo mostrando todo esto para, bueno, para abrir la cabeza porque es a lo que vamos, digamos, son palabras de Kena Corbalán, que es de la mano con la que fuimos, ¿no? Que, bueno, vamos para ver, para nutrirnos, para que nos interpelen otros artistas del mundo y la verdad que eso, digamos, me ocurrió, me atravesó y eso mismo yo lo quiero transmitir y se lo voy, ¿no? dando a mis alumnos, a la gente porque realmente, nada, son muy valiosos los apóstoles porque desde muchos lados lo que plantean los artistas en la Bienal, que es una Bienal así, aunque no participe todo el mundo, si es algo en lo que participan gran cantidad de países del mundo, es mucho de la problemática que atraviesa, que nos está atravesando a toda la sociedad y al mundo entero, desde, desde distintos lados, desde la migración, desde la cuestión de los femeninos, o sea, entonces, a mí me parece muy importante esto de la, de poder transmitir y que aunque sea la gente se acerque y decir, bueno, a ver, voy a leer, este, es lo que dice el E.D.O.R., voy a escuchar a ver esta, esta entrevista, así que me parece sumamente valioso y te agradezco mucho que me hayas llamado y me permitas esto porque yo estoy muy agradecida de haberlo podido hacer y también lo quiero transmitir. Con parte, tal cual. Bueno. La agradecida soy yo, Marina, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Nos vemos pronto, te mando un beso muy grande, muchísimas gracias, un beso. Besito. Era Silvia, creo, Leiva, artista. Bueno, le damos la bienvenida a José Andrés Bajús, fotógrafo. ¿Cómo estás? Hola, María Inés, bueno, un gusto escucharte y gracias por invitarnos a tu programa, muy contento de recibirte a ti y a tu audiencia. Bueno, gracias, la verdad que yo vengo muy motivada a preguntarte, a que me cuentes porque he visto tus fotos en Reiteradas Oportunidades y es una fotografía muy diferente a la que uno está acostumbrado a ver. ¿De qué se trata? Bueno, la idea es, muchas gracias por el concepto, la idea es, por supuesto, siempre como fotógrafo, como artista, tratar de hacer algo diferente, ¿no? a lo que uno normalmente ve. Yo empecé a tomar, hace 15 años atrás, empecé con la fotografía de paisajes y después me metí de lleno en la fotografía panorámica, dentro de lo que es el paisajismo. Y últimamente, en el último año y medio, dos años, empecé a hacer un poco de arquitectura. Entonces, uní la arquitectura panorámica, que es lo que exhibía ahora, por segunda vez, en el consulado, acá en Maldonado, la primera muestra que yo hice en el 2013 eran todos paisajes, también panorámicos, pero eran paisajes, ¿no? Montaña, lagos, ríos, mar, ¿cierto? Y ahora hice una, digamos, una versión sobre arquitectura porque empecé a trabajar un poco la idea de hacer lo que se llama como un sketch de un edificio, ¿cierto? No retratarlo como lo es, sino que es el edificio y el entorno. Y ahí es donde trato de jugar un poco y crear un concepto nuevo en donde el edificio primero hay que mirarlo desde otro punto de vista, poder primero identificar cuál es. Sí, porque tanto es así que uno tiene que mirar un rato para ver de qué se trata. Hay que mirarlo bien para ver de qué se trata, exactamente. La idea fue, después yo me fui dando cuenta que a través de la, digamos, de la técnica, porque esta es una técnica combinada entre lo que es la toma en sí y después la edición. Claro. Es un campo interminable para investigar y la verdad que uno no tiene idea qué es lo que puede lograr hasta que empieza a trabajarlo y empieza a probar. Muchas sorpresas. Esto es como una gran masa como si fuese yo un cocinero y estoy trabajando, viste, con la harina y estoy haciendo como bolitas de masa y en vez de hacer, por ejemplo, una pascualina es como, voy haciendo varias bolitas y voy haciendo más individuales como para hacer empanadas y después las voy combinando y se saca otra cosa, se saca otra masa. Y digo masa porque se estira. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo tomas verticales de un lugar y en vez de sacar una foto de un lugar le tomo 100 fotos, 200 o 300 fotos porque son pedacitos. Claro. Son pedacitos. Entonces la cámara se monta en un cabezal panorámico y del cabezal en un trípode y la cámara gira en 180 o 360 grados primero en forma paralela a la Tierra, o sea, 90 grados y después gira a 45 y a 135 grados. Entonces se hacen tomas de 360 grados tanto en el centro hacia abajo y al cielo. Muy complejo. Claro, es muy complejo. Y esas tomas entonces que son pequeñas digamos fotos o pedacitos de la escena se van superponiendo una con otra con un tercio de unión para que después la computadora pueda unir. Y precisamente como estoy trabajando un plano múltiple entonces en el fondo esto es lo que me permite a mí hacer, jugar un poco con todo este movimiento porque lo que es un objeto inanimado y un objeto que tiene rectas y planos muy bien marcados terminan siendo objetos curvos o si no objetos deformados. Sí, bueno, un poco esa es la idea de jugar y la verdad que también es cierto que cada vez los software son más completos y obviamente el avance de la técnica tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, trabajo con un mismo programa panorámico desde el año 2005 y en 12 años ya hay como 10 versiones donde por supuesto que se fueron incorporando un montón de elementos que antes era imposible entonces eso también es espectacular porque cada vez uno va venciendo o superando ciertas barreras técnicas para lograr cosas y eso es lo lindo porque en el fondo uno se mete en un lugar que para mí es un gran desafío meterme en un lugar que no sé qué es lo que voy a terminar viendo y después que tengo una idea la voy modificando eso también es bueno claro es que es muy loco porque de algo que es figurativo completamente un edificio por ejemplo vos haces las tomas y puede quedar algo hasta medio abstracto más toda la combinación que le hagas a la edición exactamente y la verdad que esto es una técnica creo que una cosa digamos que es un es un tema muy complejo es una técnica que lleva mucho tiempo y es un gran desafío porque es un montón son un montón de variables que entran a jugar más allá del aspecto climatológico que es muy importante pero hay un montón de variables sobre todo la temperatura de la luz porque uno toma una foto para que luzca generalmente cuando hace fotos de calle de la ciudad vos ves que los grandes fotógrafos toman generalmente la hora del crepúsculo después que se puso el sol o si no con la puesta de sol es la hora donde los colores naranjas y cálidos predominan sacar una foto de una ciudad en plena luz de día a las 2 de la tarde es una foto que no luce porque es una foto chata la luz es dura la luz es dura la luz es blanca es bastante intrascendente entonces y hacer una toma de esta de esta complejidad en esa hora es muy difícil porque lleva mucho tiempo y la verdad que el tiempo de la luz buena es efímero o sea tenés más o menos 20 minutos de un cielo de crepúsculo y cada vez ese cielo se va haciendo cada vez más azul oscuro o sea de azul claro más oscuro hasta negro entonces cada minuto que pasa genera un problema de temperatura de luz porque yo estoy haciendo una toma donde empieza con el cielo celeste y termina con el cielo oscuro termina el cielo negro entonces hay un aspecto técnico a vencer hay importante bueno hay algunas técnicas que se hacen generalmente yo lo que hago es tomar la parte del cielo primero y después cuando ya llego al piso ya la temperatura cambió pero después trato de equilibrarla claro porque cuánto tiempo te lleva aproximadamente y generalmente me lleva entre una hora y dos horas de toma si no menos de eso es mucho tiempo ya en ese tiempo ya te cambió claro claro entonces yo en la en la si tengo 20 minutos de cielo tengo un gran problema solamente puedo tener un tercio de la toma bajo ciertas condiciones de luz y después de los otros dos tercios totalmente diferente por ejemplo si estoy usando si estoy en una plaza en esas dos horas empiezan a prenderse las farolas de los ¿cierto? es otro paisaje claro entonces empiezan a generarse todas esas complicaciones porque la farola genera otra luz con otra temperatura claro entonces la proyección de la sombra que me genera a mí sobre el piso me cambió la temperatura más allá de que me creó una sombra que no estaba ¿sí? entonces yo tengo que equilibrar la luz esa luz fuerte de una farola ¿sí? y después tengo que después tengo que en esos planos tengo que tratar de equilibrar la temperatura que cambia mucho o sea más o menos estamos hablando de un Crespuclo puede empezar en 6000 grados Kelvin o 7000 y terminas en 2800 claro es montón ¿sí? montón la diferencia es gigantesca pero bueno eso fue una parte también del desafío de ir trabajando e ir haciendo cosas y de alguna manera por ejemplo lo que yo he hecho porque también he tomado fotos en la hora no adecuada que es el lugar del mediodía ¿cómo hacer de un lugar de una luz inadecuada en algo que luzca? entonces ahí vienen otros elementos para que la gente no se dé cuenta de que la luz es mala ¿qué es lo que yo hice? por ejemplo utilicé mucho el día nublado claro ¿sí? o sea trato siempre de evitar el día el sol el día despejado con el sol alto porque exactamente porque esa la luz es dura y porque te genera en 360 grados el sol está en algún lado ¿sí? a menos que se esconda en un árbol que lo que realmente hago busco la forma de tapar el sol o que los rayos no me generen demasiado problema bueno esa es una cosa y entonces utilizo mucho el día nublado el nublado tiene una gran ventaja de que la arquitectura luce claro porque no genera sombras exacto entonces ahí donde viene la parte compositiva generalmente yo hago primeros planos en grandes angulares para que luzca la textura de lo que estoy sacando hay una foto que a mí me gusta mucho que es la de San Telmo la del pasaje San Lorenzo que es un frente de una casa que está en el medio del pasaje una casa que está muy abandonada con todos los ladrillos caídos pero en algún momento hicieron un gran fileteado que decía San Telmo de un lado de la puerta y del otro lado de la puerta una puerta bajita de madera del otro lado lo pintaron en el retrato del Che Guevara el clásico retrato de Corda del Che muy muy porteño porque San Telmo los ladrillos la casita baja y en parte el fileteado porteño el nombre San Telmo y el Che o sea cuando yo vi cuando pasé un día por ese lugar y vi el frente que estaba lleno de turistas todo porque el pasaje San Lorenzo está ahí a media cuadra de defensa entonces dije esto es Buenos Aires en una imagen digamos esta casa es Buenos Aires y esas son las cosas que te inspiran claro entonces que hice dije bueno acá obviamente en un atardecer le daba el sol de la tarde era la peor hora porque me generaba un problema gigante la luz del sol entonces dije bueno tengo que sacarlo o de mañana temprano o un día nublado y el problema por ejemplo que ahí el pasaje es las calles claro entonces pasan autos no bueno entonces dije bueno tengo que elegir un día nublado y un día un feriado para que haya poco y no haya gente claro porque en los feriados hay gente ahí entonces un feriado donde no haya gente entonces fue me acuerdo que un lunes de esto de fin de semana largo porque el lunes no hay gente por defensa y me fui ese día y aparte coincide que sea nublado bueno entonces estuve esperando ese lunes ese lunes feriado nublado y me fui cuando estuve cuando se hizo fui a hacerlo y me fui llegué temprano a la mañana lo más temprano posible claro para que pueda poner el trípode en la vereda y por lo menos tengan menos chances de que me molesten autos porque si no hay que pedir permiso en la municipalidad todo lleva tiempo y dije bueno me da riesgo entonces y bueno por suerte pasaron uno o dos autos me vieron algún problema porque yo lo que no puedo mover es el trípode claro la vez que está puesto no se puede mover bueno entonces hice la toma pero lo más digamos lo que esto es para que digamos tu audiencia tenga una idea de lo que es la preparación y la previa y todas las cosas que uno tiene que ir escosando claro digamos toda la lista de problemas que uno tiene que resolver antes de hacer la foto y este es un tema el éxito de una buena foto lo que vos viste es porque hay mucho estudio previo sobre todo en la condición de luz yo recorro el lugar y lo voy viendo trato de verlo en diferentes horas del día para ver cómo el sol actúa y veo si el sol me favorece o no de acuerdo a la posición lo uso y si no busco el nublado por ejemplo depende el lugar o si no el crepúsculo directamente cuando el sol es malo también lo uso con mucha ventaja entonces el estudio previo es importantísimo ahí hago mi hoja de ruta en mi agenda voy marcando y voy más también es cierto que la experiencia te va indicando de ejercicios anteriores me va dando una idea del tiempo claro el uso del lente del mismo lente por ejemplo yo uso generalmente dos objetivos para esto y dije bueno con este demono esto y con el otro demono un poco más entonces también uno ya va parte de elementos donde dice bueno ok esto más o menos se puede hacer de esta manera entonces voy y después lo hago y generalmente las cosas se dan básicamente como las previsualizo en cuanto al tiempo y al uso de la administración del tiempo para hacer para hacer la tarea como se dice la faena fotográfica bueno el caso por ejemplo de esta foto de San Telmo una cosa que yo quería hacer me se vio bárbaro era como es un frente plano yo no quería ir a una panorámica si la tomaba la panorámica plana así como está iba a quedar muy chata como no iba a haber la fotografía uno necesita dimensión necesita crear la perspectiva crear la tridimensionalidad de una cosa bidimensional entonces me dije me puse en la cabeza bueno que hagamos de un frente hagamos que sea como estoy sacando una esquina con dos ochavas o sea con una ochava los dos planos ¿no es cierto? en 45 grados digamos como dos alas del frente plano y que la puerta quede en el medio como una esquina y sobre todo después hacer que la vereda también gire y se curve con el adoquín de la vereda bueno así que estuve haciendo la edición digital y quedó tan bien que cuando la gente le digo que es un frente plano no lo creen les muestro después la foto real y la gente descubre claro esto es una esquina virtual y hay una cosa tan divertida que pasó que vino una señora que estuvo en la exposición y me dijo consul me dice ¿me puede indicar en qué esquina es esto? porque yo soy de San Telmo y no la encuentro que esquina es claro no existe que lindo esto de poder crear a través de la fotografía la verdad que son grandes satisfacciones que la gente te trate de decir porque genera el fotógrafo lo que busca o el artista lo que busca es que la gente mire la obra y la vea más como se dice de 8 segundos que es el plazo digamos el tiempo mínimo para que la obra sea cuando resiste más de 8 segundos como se dice la tensión del que está bien claro que lo moviliza de alguna manera y hace que se quede la gente entonces y bueno eso es por supuesto que es un premio de decir bueno la persona estuvo mirando para saber a qué esquina era traté de encontrarla la tuvo que ver más de 8 segundos y hablando de premios obtuviste unos premios el año pasado sí estuve estuve tres veces finalista en los concursos no el primer premio sí pero sí como finalista en el concurso de fotografía panorámica y dentro de la fotografía panorámica hay una hay un concurso sobre manipulación digital en una de ellas salí de finalista con la de Nueva York la que está toda la calle 23 ahí el edificio Plancha el Flat Iron que ya lo tengo lo vengo estudiando hace varios años que voy entonces lo voy mirando y le voy encontrando la vuelta y cada vez siempre siempre es importante por ejemplo para que una obra también luzca hay que tratar de estudiarla bien claro y no de pasar por ejemplo a otras hay que dedicarse a un sujeto y y trabajarlo mucho tiempo porque a medida que uno va trabajando el tiempo lo va lo va digiriendo de otra manera o sea vas encontrando cosas que al principio no le encontrás sí lleva un tiempo de elaboración lleva mucho tiempo de elaboración sobre todo análisis claro un gran análisis de volver al lugar todo yo por ejemplo entiendo que es paisaje yo soy un fanático de la Patagonia y siempre trato de viajar al Chalté que es mi lugar que yo elegí como mi meca fotográfica bueno la última vez que estuve fue en el 2014 pero debo haber hecho unos 20 viajes fotográficos al lugar y siempre ando alrededor de todo lo que es el área del Cerro Torre y el Fitzroy dando vuelta y haciendo fotografías y la verdad que en todos estos años mis últimos viajes pero comparado con los primeros no tiene nada que ver o sea la experiencia que yo ya tengo impresionante yo ya me doy cuenta porque el lugar lo conozco muy bien es un lugar de senderismo puro de trekking y la gente claro llega y lo conoce yo me lo conozco todos los trekking todos ya me conozco la hora que tengo que estar en tal lugar entonces me muevo como pez bajo el agua un pez en el agua entonces es importante para el que está escuchando cuando uno hace fotografía de exteriores no estudio es importante digamos estamos hablando como artista es importante que la persona elija un lugar y trate de replicarlo desde otro punto de vista porque eso genera un gran como se dice una gran gimnasia para poder después dominar eso que aprendió con este sujeto para otras cosas y contame cuál es tu expectativa con este tipo de fotografía que haces es continuar con el proceso de elaboración y que esto derive en otra cosa o continuar con esto que ya te viene ya sos un experto en el tema o agregarle alguna otra cosa como cuál es tu expectativa cuál es tu idea porque eso es interminable yo creo que claro yo creo que como la fotografía panorámica digital hoy está viviendo su momento de esplendor y no hay un techo entonces ¿por qué ponerlo? claro yo creo que y soy consciente por todo lo que hice que cuanto más tiempo uno le dedica y más investiga mejor es y un poco ese creo que es mi filosofía nunca bajar los brazos siempre estar investigando y siempre estar haciendo cosas y mostrar a la gente yo creo que todo esto es una gran cadena donde uno dice bueno uno se plantea ¿por qué hace esto? y ¿para quién lo hace? yo creo que uno en primer lugar yo lo hago para mí mismo ¿no? creo que como todo artista uno primero creo que lo hace para sentirse bien y decir bueno hago una obra de arte o pretende hacerla y pretende que esa obra sea una obra de arte que no sea un mamarracho esa es una ¿no? y si después vos crees estás conforme digamos el principal problema que uno tiene es uno mismo ¿no? la autoaprobación y uno generalmente es muy cruel con uno mismo a vos te pasa también como artista ¿sí? entonces dice esta porquería no me gusta y por ahí otras personas dicen no, no está buena no le gusta la artista entonces superar primero el preconcepto del propio artista esa es una barrera vencer la otra es bueno lograr que la gente la observe y diga ah que interesante o sea que no sea una foto más una foto ordinaria y después bueno es como ir abriendo puertas y después si le gusta la gente le gusta dos, tres, cuatro pensar exhibirla y ahí después bueno comunicarla al mundo y que la vean y participan en un concurso y ir conduciendo gente abriendo puertas o sea siempre desde el lado de solamente el arte que sea juzgada desde el punto de vista y bueno y por qué no que forme parte de algún de algún este lugar o termine en algún lugar como fotografía ¿sí? por ejemplo estoy muy contento porque uno esto no lo hace desde el punto de vista comercial porque obviamente solamente los grandes grandes le sacan provecho a este tema nosotros que estamos en el nivel mucho más bajo más amatero como artista emergente no vivimos de esto claro ¿no? si no tendrían grandes problemas entonces pero por ejemplo tuve la satisfacción que una una hotelera de acá de Punta del Este me compró una foto claro entonces ya como después una otra persona una turista me compró otra bueno bien entonces y en el fondo y después me acabo de enterar que hay otra persona que quiere comprar con su lado bien entonces la verdad que es una satisfacción que alguien quiera comprar tu trabajo claro es como que ya no solo le gustó le gustó se interesó sino que además es capaz es capaz de gastar plata y uno no habla del dinero porque más allá de lo que quiera pagar simbólicamente tiene un valor simbólicamente si una persona está dispuesta a pagar por una vez porque la valor lo vale en el fondo lo que a uno le interesa es que valga o sea yo lo que hice por ejemplo con estas 14 horas que puse el dinero que uno invierte es incomensurable claro porque mi preocupación es hacer un trabajo de primera línea y que luzca como primera línea y lo es o sea desde el punto de vista técnico mi cuadro fotográfico puede estar exhibido en los mejores museos del mundo porque tiene los requisitos técnicos para ser exhibido o sea tiene el papel indicado la técnica indicada el tamaño indicado el montaje indicado y el concepto indicado esto lo conozco porque yo como fotógrafo que soy estoy en ese mundo voy y participo veo estoy en las exhibiciones sé lo que se exhibe cómo se exhibe y cuánto cuesta claro entonces eso también te da una idea de decir bueno para que tu obra esté exhibida en el museo de arte de Nueva York tiene que tener estos requisitos y la mía la tiene ¿cierto? algún día llegaré pero obviamente si no tengo esos conceptos no ve ya nunca claro ¿sí? claro entonces un poco la idea es esa y si una persona me está comprando una obra que es una cosa totalmente aleatoria pero yo le digo a la gente que usted sepa que lo que está comprando es un trabajo que tiene todos los conceptos para ser exhibidos en los mejores museos internacionales o sea o sea tienen las normas de calidad están puestas ahí en esa obra de arte ¿sí? claro mucha gente por ejemplo me dijo a mí algo que yo ya es algo que a mí me gusta mostrar que es todo el detalle mis obras fotográficas tienen muchísimo detalle muchísimo entonces y la gente me dice qué interesante porque no están acostumbrados a ver tanto detalle junto y algunos me dicen parece como que uno las quiere tocar como que quiere entrar bueno y esa es la satisfacción mía de poder trabajar tanto detalle y generar bueno una expectativa interesante en el observador para decir bueno a ver yo quiero entrar acá a este camino ¿viste? generar esa famosa tridimensionalidad de decir bueno me voy quiero entrar acá ir y volver por esta pasarela la señora que me compró la foto era la pasarela de la parada 3 es una pasarela muy dinámica ¿cierto? entonces hay toda una tensión un movimiento entre lo que es lo que está del lado de la avenida que es el Hotel Cobra del Milenium y todo el edificio de la Torre de la Vista y toda la avenida y de este lado está el agua está la Glorieta está el Muelle Mahilos y está la Península y en el medio una pasarela gigante con mucho movimiento entonces la verdad que bueno y lo hice en un atardecer con un cielo ya bien naranja bien color magenta y en las nubes doradas cuando ya se estaba casi poniendo el sol en un día había cierto nublado pero los rayos de sol se filtraban o sea las condiciones son muy felices ideales ideales obviamente uno va buscando eso ¿cierto? es como el pescador que anda buscando exactamente se ve como salió todo redondo o sea acá no se puede tener no hay nada librado al azar seguro una foto exitosa para estar exhibida en un museo o en una exposición fotográfica digamos hablando en serio no puedes dejar nada de librado al azar claro ¿si? esa luz no existe de casualidad hay que analizar estudiarla y prepararse para estar atento para que cuando estés llegando vos la estés trabajando seguro dedicarse dedicarse y darle tiempo siempre el tiempo por experiencia siempre el tiempo es estirando siempre uno está transpirando porque vos le da le da le da y como que te falta ¿viste? terminar y se te va la luz o sea no trabajas con comodidad se trabaja se trabaja muy incómodo y te doy un ejemplo si me permitís la fotografía de la de los dedos esta en 360 yo llegué al lugar yo la quería hacer con lluvia y con un cielo con nubes que se caigan para darle drama y bueno y fui un día que estaba lloviendo que había mucha nube y todo dije este es el día ideal un domingo pues fui claro lo que no podía prever era que yo sabía que iba a haber gente todo pero no solamente hubo gente sino que había ese momento llegaron yo estaba poniendo el trípode llegaron 5 micros de turistas brasileños bajaron 500 brasileños ¿sí? me quería matar porque tenía todas las condiciones perfectas aparte se las voy a llover que es lo que yo quería que se moje la arena y con esto se despeja la gente también claro no los turistas bajaron y se bancaron en la lluvia junto conmigo y a mí me generó ¿viste? o sea en vez de estar una hora estuve o una hora y media estuve tres horas la cantidad de anécdotas claro tres horas cuatro horas para tomar para tomar la foto o sea me mataron los turistas eran 5 micros o sea 5 por 4 20 ahí había 200 personas mínimos ahí en los dedos 200 tipos me querían matar bueno entonces estuve que hacer ¿cómo se hacen esos casos? no se puede pedir a la gente que se vaya no entonces vos vas tomando vas tomando la misma escena un montón de veces vas dando varias vueltas porque la gente se mueve y después en la computadora tenés que un laburo fenomenal tenés que borrarlos borrarlos claro ponés dos sacar uno ponés el tercero y sacando ¿me entendés? claro tenés que hacer muchas más tomas para que te quede limpio bueno entonces una toma por ejemplo que me llevaba 60, 80 terminé sacando 400 claro de la para usar las 80 que necesitaba para hacer la foto bueno así que es un trabajo creativo y muy laborioso muy laborioso pero bueno desde ya mucho más te felicito te felicito porque realmente es buenísima tu obra así que después te voy a pedir algún par de de imágenes que me mandes para subirlas a la página del programa para que la gente cuando nos escuche también pueda mirar un poco de qué se trata o si tenés una dirección web una dirección de mail donde se pueda ver te voy pasando las fotos para que las agregues te las paso por whatsapp sí así yo la agrego y acá todos los oyentes pueden espiar y mirar y disfrutar de tus fotos por ejemplo a Santelmo te voy a pasar la fotografía así tal cual está y la real ah que bueno pasame eso pasame la de los dedos porque después de esta anécdota tenemos que ver la foto y después bueno en la Argentina la que le va a gustar a mucha gente va a ser la del congreso bien le va a costar identificar al congreso nacional ah bueno mirá que el edificio del congreso nacional lo que menos hace es pasar desapercibido sí semejante cierto edificio imponente y sin embargo logré hacer una toma que a la gente le cueste identificar que es el congreso bueno la esperamos entonces muchísimas gracias lo logré lo logré ¿viste? ¿cómo esconder el congreso? o sea para que el observador el oyente del programa se haga la pregunta ¿cómo esconder el congreso? fotografiándolo de frente ahí está la solución y sin que se vea que es congreso sin que se vea que es congreso que es tremendo trabajo muchísimas gracias José Andrés Babuz fotógrafo excelentísimo muchas gracias vamos cerrando el programa quiero recordarles que hoy 18.30 en el Museo Nacional de Bellas Artes Nora Iniesta presenta su libro su segundo tomo Blanco y Celeste en frente a las 19 en el Palais de Glass inaugura el Salón Nacional con medios alternativos textil, cerámica y fotografía así que bueno muy interesante darse una vueltita por esa zona esta tarde quiero agradecerle a Guilla Helen por su voz en la artística a Super Operador Técnico y nos reencontramos en una semana el próximo jueves buena semana esto fue Pluma, lápiz y veneno un programa dedicado al arte y sus protagonistas nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza 92.1 y sis este o un saludo que va a ser YouTube a la